Muchachos tenemos que ganar la Pumas que viene peor, no voy a decir que nosotros que tenemos 3 derrotas al hilo en la Liga MX, que no nos quite el ritmo porque ganamos contra el Club América en un amistoso pero en un clásico, Rotondi lucirás, Camilo Candido brillarás y Antuna marcará, arrancamos. ¿Cómo le va la banda? Espero que todos estén muy bien, mi nombre es Ricky Boy y estamos de vuelta en un Noticias Cruz Azul más, quédate conmigo que te estaré dando todas las novedades del azul, deja tu manita arriba hermano, mil me gustas en este video, déjame tu comentario, ¿cómo ves a la máquina cementera al final del campeonato? Yo pienso que si se califica la Liga directa y este partido es crucial porque fíjense bien, lugar número 4 de la tabla de posiciones actualmente, en caso de perder bajas hasta el 7, bajas hasta el 8, de ahí se te va a empezar a complicar porque todos los equipos quieren ganar en una recta regular, pareciera que el último se convierte en un hombre y en un tipo más fuerte, o sea me refiero al tema de que pagan multas, así que es más complicado ganar sobre todo al final de temporada y debes de ganar la Pumas, que viene mal. Viene de ser goleado contra Toluca en su casa, aprovecha la oportunidad Cruz Azul. César Montes interesa a la máquina cementera de Cruz Azul, señores existen ya gestiones de cara al próximo torneo de la máquina, por ende y lógicas razones no estamos hablando de que estos fichajes se prometen para esta misma temporada, no, se prometen para este mismo verano ya en negociaciones y entrantes sobre todo con el interés, existen, puedo confirmar, gestiones por Alan Montes, zaguero central del equipo del NECAX, este es hermano de César Montes, el seleccionado mexicano y Alan Montes tiene 23 años de edad, va a cumplir 24 y para el siguiente mercado en Cruz Azul estarían teniendo la mira como opción en la saga central, como la opción número 1. El defensa central canterano de Cimarrones y ex jugador de rayados y actual defensor del NECAXA es parte de las prioridades de la máquina, está firmando una excelente temporada con los rayos en la saga central. Yo lo dije que Cruz Azul iba a prestar mucha atención al NECAXA, no solo por el tema Cambindo, que creo que se arrepiente y lo vuelvo a decir el director deportivo Iván Alonso en dejarlo ir, fue un error de él, de los pocos errores que ha tenido porque todo ha sido lucidez y mucho brillo en su directiva, ha gozado de eso, pero si hay errores y si hay objetivo fue un error dejar a Cambindo. Le faltó análisis a la directiva eso, aunque tú como aficionado puedas pensar de quién se hubiera imaginado, ellos son profesionales, ganan miles y miles y tienen gente que los ayuda, fue un error en haber dejado de ir a Cambindo. Por el otro lado, tenemos el caso de Montes, buen fichaje, yo lo he visto, buen juego aéreo, mido 1.90, del central aéreo que necesitaba Cruz Azul lo tiene Montes, apoyo este fichaje, cifras todavía no hay, el interés lo tiene, Cruz Azul estaría dispuesto en verano a platicar con NECAXA acerca de esto. No entra para nada Cambindo en la negociación, Cambindo tiene contrato todavía con NECAXA un año más, esta temporada y la otra y después terminará su préstamo. Si NECAXA decide pagar lo que pedirá Cruz Azul, lo paga, punto, y si no, bueno, al final se terminará quedando en el Cruz Azul de vuelta. Por el otro lado, Federico Viñas interesa también al Cruz Azul. La directiva de Iván Alonso está trabajando realmente, que estos no son fichajes y la temporada que se planea no es una temporada donde vas a encontrar fichajes de la NADA, un sudamericano y de la NADA va a llegar a Cruz Azul. Puede ser que sí uno llegue, pero va a ser una planificación muy, muy bien esquematizada, muy bien organizada por Iván Alonso. Es por ende que dentro del fútbol mexicano interesa mucho Federico Viñas, que le está rompiendo con el León y con la selección uruguaya marcó gol en el pasado amistoso contra Costa de Marfil. El hombre de 25 años de edad, centro delantero del Club León, es de las características que Iván Alonso quiere y que busca la máquina para el próximo torneo debido a que el Toro Fernández no estará disponible, al parecer, la mayor parte del próximo campeonato. Por eso se movilizan acciones para contratar al futbolista uruguayo, van a tener que ver a quién van a ceder en la parte de los extranjeros porque es cierto, no tenemos plazas liberadas. Se va a analizar esa cuestión, pero es del interés. Cruz Azul quiere un delantero como Federico Viñas y quiere dos centros delanteros para la alineación 3-5-2, que ese es el plan de Martín Anselmi. No es para banquear a nadie, a Levy lo van más como un prospecto y un revulsivo que un titular para la próxima temporada en la máquina se entera de Cruz Azul. Por el otro lado, Alvarito Morales menciona que Cruz Azul va a golear al equipo de los Pumas. Mencionó en el programa de fútbol picante que Cruz Azul tiene defensa y que Pumas no lo tiene. Cruz Azul va a golear, va a destrozar a Pumas con dos goles de Uriel Antuna y uno de Ángel Sepúlveda, mencionó el comentarista de ESPN. ¿Creen eso, banda? Yo pienso que va a ser un partido donde Cruz Azul lo va a ganar. Ojalá, ojalá y Cruz Azul logre la goleada. Pero siendo totalmente objetivos, para mí el pronóstico del encuentro va a ser de muchos goles. Un pronóstico que va a haber mínimo más de dos goles. Y pienso que si no queda en empate, Cruz Azul lo gana. Pumas viene en mal momento, por más que me digan. Cruz Azul tiene tres derrotas consecutivas perdiendo en el actual campeonato. Híjole, me parece que también hay que analizar el rival, ¿no? Necaxa era un rival importante. A mí Pumas no se me hace un rival muy interesante en lo que es el campeonato. Ojo, que van a recuperar a Funes Mori, lo van a tener en la banca. Tiene a Memito Martínez, que me encantaría como refuerzo en el equipo de Cruz Azul. Se lo quedó Pumas, tiene un buen delantero. Pero fuera de lo que aspira ofensivamente, que en ocasiones te consiguió un gol, te consiguié dos. Con cualquier equipo, ¿eh? Con cualquier equipo. Le marcó gol a Monterrey. Le marcó gol a Tires de visita. Que es algo complejo hacer, ¿no? Me parece que defensivamente está la falencia. Como dice precisamente Alvarito Morales, la deficiencia que tiene Pumas no es ni siquiera su portero. Es su defensiva, sus laterales, su defensa, su saga central. Ahí es donde creo que Cruz Azul va a aprovechar duelo de poder. Porque los dos quieren poder en el campeonato mexicano. Por el otro lado, banda, la invasión en el CEU. Cancha del estadio universitario. En el CEU se encienden las llamas porque Cruz Azul va a visitar a Pumas. Bueno, en Ticketmaster arrancó prácticamente el tema de los boletos desde hace 3, 4 días. Desde que estábamos en fecha FIFA. Y de esta manera los boletos más caros son los únicos que quedan. Boletos más baratos se han agotado. Incluida la zona visitante donde Cruz Azul normalmente está. Se han agotado. Se liberaron un par de boletos el día de ayer en la parte de visitantes. Se agotaron en Ticketmaster. No hay 20 en taquilla. Se agotó. Se planeó un lleno. El boleto más barato estaba en 350, que era la zona visitante. Y se subió a 462 por un tema de normas de Ticketmaster. Que es como la regla de desembolsar por derecho a... Ahorita les voy a comentar cuál fue eso. Pero se subió el precio significativamente. Cuando arrancaron en 350 pesos en Ticketmaster. Al día siguiente terminarías desembolsando en esa misma zona. 462 en la misma zona de Ticketmaster. Lo que pinta que va a ver lleno. Ya no hay boletos en esa zona. Y la verdad tuvo una muy buena demanda de la afición azul. Por eso se espera que haya una invasión celeste en la cancha de Seúl. Siempre hay buena entrada. Pero este sábado va a ver mejor. Va a ser un entradón. Señores, Kevin Mierre. Malas noticias por el arquero colombiano. Según los informes, Kevin Mierre, portero de Cruz Azul, estaría enfrentando una desilusión para él mismo. Al no ser convocado en los amistosos que tuvo Colombia. Tanto en Europa como en Sudamérica. El portero no fue contado y no fue tomado en cuenta. Mucha gente mencionaba que esto era un tema meritorio. Meritorio en el sentido de que más bien les iba a ser convocado. Y estaban totalmente nada más definiendo cuáles iban a ser los terceros porteros en Colombia. La realidad es que no. Yo tengo fuentes de que Kevin Mierre no va a ir a la Copa América. De que no ha sido de los elegidos. Todavía faltan partidos. O sea, todavía faltan cinco mínimos partidos de preparación que tendrá Colombia de cara a la Copa América. Lo cierto es que Kevin Mierre, al no ser convocado en tres porteros, sí lo quita de esa lista. Camilo Vargas, por ejemplo, sí fue convocado. Él va a ser el portero titular en Colombia en el Atlas. ¿Te parece justo? A mí no. Para mí, Kevin Mierre tuvo que haber sido convocado. ¿A Cruz Azul le ayuda? No le ayudó a esta fecha fija porque ni siquiera en el partido contra la América que Cruz Azul ganó fue titular. Así que, Huescas y Camilo Cándido, banda. Antes de meterse de lleno a las otras situaciones, Huescas y Camilo Cándido van a ser las claves en el partido contra las Pumas. Dos laterales. Cruz Azul predomina una línea de tres. Una línea de tres donde prácticamente se puede decir que la falencia donde puede llegar a tener Cruz Azul en caso de no cuidarlo está en los jugadores por banda. Porque Cruz Azul ataca mucho en una línea de tres ofensiva. Ataca por dentro, ataca por banda. La clave está en Cándido y Huescas de que ofendan y defiendan bien contra Pumas. Pumas jugará un juego un poco más defensivo en pelota. Cruz Azul tendrá más posesión en el encuentro. Y Pumas apostará por jugar más al pelotazo y más atacar rápido. Y Cruz Azul más a la toma del partido. Que Pumas va a buscar ensuciar en base a eso con la posesión. Tratar de trabar el juego y perderle el control en el medio campo. No para recuperar la pelota y ellos tenerla. Sino más para tratar de obstruir y contraatacar o mandar largos trazos. Porque delanteros tiene Pumas. Creo que la clave predomina sobre todo en las bandas. Que es donde Pumas buscará además de los pases en largo atacar a Cruz Azul. Mandar centros como le hicieron daño en veces anteriores. Si Cruz Azul no defiende bien las partes laterales. Y no tiene control del medio campo. Creo que ahí es donde puede predominar la sorpresa de los Pumas. No veo un duelo donde Cruz Azul pueda golear. Pero me parece que es de estos partidos que alguien puede golear. Me da esa espinita. Que si al final es un encuentro que digo que va a haber muchos goles. Va a haber muchos goles para un equipo. Así son los partidos entre Cruz Azul y Pumas. De que en ocasiones uno golea y otro no. Por más que me digan que Pumas hay una paternidad. Eso no es cierto. La verdad es que no. El historial general, general no. No hay una paternidad. Tenemos más títulos que Pumas. Y punto. Nos vemos. Suscríbete. Deja la manita arriba. Y nos estamos escuchando. Hasta el próximo video. Nos vemos. Adiós. Adiós.